...a los comandos Chavín de Huántar que rescataron a los rehenes de la residencia del embajador de Japón, tomada por el MRT hace 25 años. 20 años. Oh, por Dios, 20 años. 20 años. Hace 20 años. Y pero hay dicho algo más, Luciana León ha presentado un proyecto para que se les reconozca como tales, como héroes. Pero hay algo más, Justina, no pasa de hecho, bueno, ellos estaban haciendo su trabajo, ¿por qué iban a ser héroes? Ellos estaban cumpliendo con su misión, la misión para las que han sido entrenados, preparados, que ellos cumplían con su trabajo. Y además, y añadió esta, que yo considero es una perla mayor, fue desproporcionada la intervención. ¿Por qué eros? Ellos entraron, los berretistas eran ¿cuántos? Trece. Cada uno con su fusil y entró esta fuerza de choque armado literalmente hasta los dientes. Fue una intervención de... Claro, dijo desproporcionada, pero era como que los tildos de abusivo. A varios se les ejecutó, hay un proceso de una supuesta ejecución extrajudicial, en fin, una... Que no tiene nada que ver además con los Chavín de Huantar. Y que no tiene nada que ver con los Chavín de Huantar, entonces, esta es la interpretación o la lectura que hace el congresista, pasa respecto a los hechos de Chavín de Huantar, que queremos comentar y queremos escuchar la opinión del Ministro de Defensa, Jorge Nieto, que está en la línea con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Pamela. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, no sé si puedo escuchar un poco la introducción del tema, las declaraciones del congresista Justiniano Apasa. Mire, yo quisiera remarcar lo que ustedes acaban de comentar. Ustedes acaban de decir con mucha claridad que la acción de los 146 comandos que formaron parte de la Fuerza de Intervención denominada Comando Chavín de Huantar, no tiene nada que ver con acciones que han estado en procesos judiciales y que son de otra naturaleza, si es que las hubo. La acción de los 146 comandos es una acción militar en defensa de la democracia y en defensa del Estado de Derecho. No debemos olvidar, aunque han pasado ya 20 años, van a cumplirse 20 años en breve, no debemos olvidar que rescataron rehenes, que la operación se hizo para restablecer el Estado de Derecho y que en esa operación, que estuvo muy bien realizada, como ha sido reconocido literalmente por todo el mundo, en esa acción, perecieron el comandante Juan Valer y el temiente Raúl Jiménez. Y adicionalmente que otros comandos han perdido miembros o han sido afectados en algunos de sus sentidos. De modo que, más allá de lo que el Congreso debata y discuta sobre si deben ser calificados o no como héroes, en el corazón de los peruanos y las peruanas, ellos ya son héroes que defendieron la democracia y el Estado de Derecho. Totalmente de acuerdo. Además, en una acción militar absolutamente justa, en un combate absolutamente justo, y no como ha deslizado Justine Nopasa, en una acción abusiva, desproporcionada. Desproporcionada ha sido el término, sí. Mire, aquí lo abusivo y lo desproporcionado fue el secuestro. Así es. No la acción militar. A veces hay quienes pierden la perspectiva, pero aquí lo abusivo y desproporcionado fue el secuestro. La acción militar de los comandos de Watar fue restablecer el Estado de Derecho y restablecer el imperio de la democracia. Fue eso y no otra cosa. Y fue realizada en términos absolutamente exitosos desde el punto de vista militar. Perecieron dos comandos, pereció también un rehén, pero eso es, digamos, parte de la acción, de los costos de esa acción, que produjo el rescate de la casi totalidad de los rehenes. Y eso es algo que no debemos olvidar. Esa operación fue impecable. Cosas que han estado judicializadas y que tienen que ver con acciones que no hicieron ninguno de los 146 comandos, Sabín de Watar, son naturaleza distinta. Aquí reconocemos, y lo vamos a hacer este día 20, en el Ministerio de Defensa lo va a hacer el día 20, y el Presidente de la República lo va a hacer el día 19, y ustedes van a recibir homenaje y reconocimiento que lo tienen muy merecido. Ahora, para que la ciudadanía tenga claro, cuando se declara héroe a una persona en una acción militar, tiene que haber ciertas condiciones, ¿verdad? Una inmolación voluntaria, un acto más allá del deber. ¿Cabe el término héroe, de acuerdo a la nomenclatura que el Estado le da a sus soldados cuando cometen este tipo de acciones, más allá del deber, en el caso específico de Valer y de Jiménez? Mire, yo no quisiera meterme en el debate interno del Congreso, ustedes tienen que debatir, saben cuáles son las condiciones y las características, cuáles son los términos de una declaración de esa naturaleza. Lo que a mí me parece inaceptable, inaceptable, es que se falte el respeto al sacrificio de dos vidas humanas de estos comandos, al esfuerzo que hicieron tantos otros que perdieron parte de sus cuerpos y de los sentidos plenos en esa acción, y que no reconozcamos que esa acción tuvo como resultado la liberación de secuestrados. Y que eso, para mí, es lo importante. Y por eso digo, más allá de una discusión jurídica sobre si cabe, no cabe el término y tal, que tendrá que desahogar el Congreso, no quisiera meterme en una decisión, más allá de eso, para la teoría, la totalidad casi de la sociedad peruana, ellos son héroes. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Ministro, por atendernos esta tarde. Muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno, está clarísimo, ¿no es cierto? Lo abusivo y desproporcionado fue el secuestro, no la acción militar. La acción de los comandos Chavín de Huántar fue restablecer el Estado de Derecho y la defensa de la democracia, y sí es cierto. Para los peruanos, en nuestros corazones, aun cuando quizás, en los términos que tú lo has planteado, no quepa darles la categoría de héroe, para los peruanos lo son. Así es, por ejemplo.